Mike, André, Rote, Enrique, Neapos No he podido encontrar la manera de decirte lo que siento Es que no sales de mis pensamientos a otra forma Tú sigues metida aquí adentro, no puedo ocultar mis sentimientos Es que no puedo evitar la forma en que me mira como camina al pasar Te veo feliz, sonreír, nada parece normal Para verte junto a mí no sé cuánto tenga que esperar No puedo calmar todo este estrés contigo Todo es fascinante o acaso no lo ves cuando llegue a dos Me tranquilizo con tu voz y si llegara hoy no se derrumbaría en segundos No cuenta regresiva, todo hecho en poesía Para esta perspectiva no hizo falta hacerme así es No he podido encontrar la manera de decirte lo que siento Es que no sales de mis pensamientos a otra forma Tú sigues metida aquí adentro, no puedo ocultar mis sentimientos No he podido encontrar la manera de decirte lo que siento Es que no sales de mis pensamientos a otra forma Tú sigues metida aquí adentro, no puedo ocultar mis sentimientos Por siempre serás mi estrella preferida Por motivos de la vida decidiste volar En otro cielo, vida mía, pero sigo de pie No pierdo la esperanza de volverte a ver Volver a sentir tu piel Llegaste a mí un momento donde todo mi mundo se derrumbó Gracias a ti todo se arregló Me enseñaste que una relación se fue a amar a los que nunca debió faltar Mi amor Recordar aquellos momentos donde la pasamos tan genial que nos olvidamos Todas las horas se pasaba lento Como olvidarlo si fue hermoso vivir a tu lado Sonreías Y alegrabas mi vida Te agradezco por todo el amor que me tenías Siempre luchar por lo que más yo quería No me dejaste morir solo con mi agonía Aunque el tiempo pase y la lluvia me arrase Juro que voy a robarme toda la base Premium en el río, tu amor me sirve de abrigo Solo es cuestión de tiempo para volver a estar contigo Siempre estarás en mi corazón I love you forever Ahora formas parte de esta canción Siempre estarás en mi corazón I love you forever Ahora formas parte de esta canción No he podido encontrar La manera de decirte lo que siento Es que no sales de mis pensamientos De alguna u otra forma Tú sigues metida aquí adentro No puedo ocultar mis sentimientos No he podido encontrar La manera de decirte lo que siento Es que no sales de mis pensamientos De alguna u otra forma Tú sigues metida aquí adentro No puedo ocultar mis sentimientos Yeah Yeah Sí Mike Una vez más Una vez más Mike J Andre NG 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 NG